Otro tema con la no ley que hoy venimos a atestiguar como fue desprotegida por sus propios impulsores cuando desde muy probablemente esferas en el gobierno estatal se desactivó esto a través de una jugada de pizarrón con la Procuraduría de los Derechos Humanos saliendo al paso para sugerirle a los diputados que escucharan lo que no habían querido escuchar de periodistas y de activistas en materia de derechos humanos. Bueno, otro defecto de esta ley es que aunque en su nombre incluye a los defensores de derechos humanos que es una situación diferente completamente a la de los periodistas prácticamente los olvida, los relega ya en el cuerpo de la ley no está tomado en cuenta el perfil y el carácter de su actividad ni los riesgos que corren y por eso quisimos platicar con Rosalía Cruz de Centro Las Libres quien está aquí con nosotros porque ayer, desde ayer estuvieron aquí presentes en el Congreso pues para tratar de ver qué se podía hacer, no lo sé. Así es. Gracias y bienvenida. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos y bueno, pues eso, mencionar que como decía Javier ahorita de una ley que no escucha a las personas que dice proteger pero por el otro lado una ley que menciona a alguien que no está incluida en la ley como somos las defensoras y los defensores de derechos humanos nosotras creemos que las y los diputados no tienen idea lo que significa ser una defensora de derechos humanos no saben las actividades que hacemos, por lo tanto no saben los riesgos que corremos entonces, ¿cómo pueden incluirnos en una ley donde ni siquiera saben cómo mencionarnos? ¿Por qué no lo saben? Y ahorita eso, precisamente eso decíamos ahorita en la sesión del Pleno o sea, si no nos van a tratar en la ley, no nos mencionen porque entonces nos colocan en una situación es decir, en Guanajuato estamos protegiendo a las defensoras pero nada más en el nombre de la ley porque la ley ni siquiera nos contempla, no saben cómo hacerlo eso es algo que nos decían que hay que participar en los foros que fue una ley que tuvo mucha participación que tuvo una ley que abrió foros que tuvo mucha consulta pero pues al final ni siquiera recogieron nuestras propuestas nosotras participamos en los foros y al final lo ves, ni siquiera ves plasmado en la ley lo que nosotras les dijimos no sabemos entonces con qué tiene que ver que sea una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos cuando ni siquiera nos están tomando en cuenta ¿Qué crees que debe pasar ahora? Yo creo que debe pasar o sea, lo que pasó hoy ya fue un avance y creo que eso ayer que platicábamos decíamos ¿qué hacemos para que esto no suceda? porque nos cuesta muy caro que las diputadas y los diputados aprueben leyes que digan que después van a reformar no nos sirve de nada nada más nos... es un gasto muy grande entonces esto que pasó hoy fue muy importante que no haya... que no la hayan... que la hayan regresado a las comisiones pero ahora tenemos que poner el acento en que de verdad sea una ley de vanguardia las diputadas y los diputados tienen toda la oportunidad de que esta sea una ley que de verdad sirva si nos toman en cuenta, si nos preguntan cómo hacerlo ¿Pero crees que es viable juntar en un mismo mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos como están las cosas en el país? ¿Cómo ha funcionado la ley federal? ¿O ameritaría una especificidad? ¿O podría ser? Mira, es que si de verdad nos escucharan, o sea, sí podrían ponerlo en la misma ley si tomaran en cuenta las dos especificidades podría ser muy factible que sea una ley que sea bien elaborada que tome en cuenta ambos grupos y que... porque... porque si te pones a pensar, Arnoldo luego los mecanismos de protección pueden ser muy parecidos tanto para periodistas como para defensoras y defensores tienen sus especificidades, por supuesto pero sí podrían ir, porque entonces eso nos ahorraría muchísimo trabajo de que sólo sea una ley con todas las características generales y que en los puntos específicos tenga los mecanismos para defensoras y defensores y para periodistas o sea, sí podría ser yo le veo muchísimo... mucho más complicado que quieran hacer dos diferentes sería lo ideal quizá en un panorama... La intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos estamos ahora con Raúl Montero que está llegando y que también necesita acreditarse ¿tendría que tener otras consecuencias? ¿ya que intervino y ya que le hicieron caso? Claro, tendría que participar activamente no se trata solamente de decir a ver, revisemos, qué bueno que lo hizo la verdad es una sorpresa muy grata qué bueno que lo hizo pero ahora tiene que participar y tiene que decir entonces qué hacemos y entonces tenemos que ir de la mano tenemos que aportar las propuestas pero nos tienen que escuchar y las tienen que incluir Muy bien Rosy, pues hay que estar pendientes de que no se vaya la congeladora por una parte estar nosotros aquí porque hoy en la mañana en un programa de radio Héctor Jaime decía hay de dos o sea, prueba o esta legislatura ya no tiene tiempo de revisarla y será para la próxima No, pues entonces mejor que... o sea, ellos querían hacerlo para tener una ley y decir ya la tenemos pero insisto eso nos sale muy caro Tenemos... Una contabilidad de logros aunque no impacte en la realidad Claro, claro y como decíamos nosotras esa ley no es para nosotras y si no nos van a proteger que no nos nombren Muchísimas gracias Rosy Cruz de Centro de las Libres ayer estuvo aquí Veracruz también la presidenta hoy te vio salir a la Ciudad de México pero muy bien representada por ustedes por ti Gracias Muchísimas gracias Gracias Vamos a cerrar con... Bueno, vamos a cerrar esta parte con un grupo de periodistas en un momento más Hemos invitado a los diputados a la sesión esperamos que alcancen a llegar a algunos de ellos está un miembro de la Comisión precisamente de Derechos Humanos Guillermo Aguirre que ya nos pidió un espacio y con gusto se lo vamos a dar Regresamos